Para terminar el programa, una narracioncita. A ver, vamos a ponerla. A ver, Valero, empiezas una pelea. Pero ponte las pilas, ¿eh? No, tranquilo. A ver, venga, sube. Bueno, estamos en el quinto episodio de esta batalla esperadísima. La cuarta entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Márquez que ha arriesgado todo desde el arranque de la batalla. Pacquiao que ataca como es costumbre. No hay una forma de escribir los golpes que de pronto tira el filipino. Que aquí ataca, encierra en la esquina a Juan Manuel Márquez. Que se mantiene expectante. Clava la mano derecha. Impresionante. Un recto que ha dejado totalmente noqueado. Se acabó la pelea. No hubo tiempo de reacción de Pacquiao. Que se clavó directo en la mano derecha de Juan Manuel Márquez. Espérame, ahorita va a Muniz. Relájate, cabrón. Es que dice que Pedro Muniz está dormido. Primero era Valero. Ahí es donde pensaron que se había muerto este cabrón. Se encontró. Ve cómo se encuentra. ¡Palo! ¡No, qué madras! Ahorita la arrolló. Vas a Muniz. Va. Igual mismo, Cachito. Venga. No, espérame. Aguanten, para. Va, va. Regrésenlo, regrésenlo. Venga. Regrésalo. Póngale, póngale más acción. Regrésalo. Vamos a Muniz para que la gente vea lo que va a pasar para mañana. Into round 1.55. Ahí entra. Se va de Nylons ahí. Juan Manuel Márquez. Aguas. Casi lo manda a Tailandia. Ahí el volado de Mari Pacquiao. Le entra bien ahí con la zurda. Juan Manuel Márquez se va para atrás. Lo está arrinconando. Le está soltando. La combinación hace la agachación. Toma. Contragolpea bien ahí. Juan Manuel Márquez lo espera. ¡Su máquina! La base de datos de virus ha sido actualizada. Lombardo alcanzó la salta. ¡Juan Manuel Márquez! Ahora voy yo. Juan Manuel Márquez se lleva la pelea, señores. Venga. ¿Tú cómo dijiste? ¿Se borró la qué? La base de datos de virus. Ahora voy yo, voy yo. Ya es de luz. O sea, le aterrizó el disco duro, pues. ¿Yo cómo lo haría? Ahí te va. Pacheca, Valero, para que aprendas un poquito. Ahí te va. ¡Corre la cabrón! Estoy emocionado. Venga. Estamos peleando. La pelea de Las Vegas de Bada. Ahí está Pacquiao, el de Filipinas. Está peleando contra Márquez. Lo lleva a la esquina. Le está dando dos, tres madrazos. Uno en la panza. Lo zapea. Le hace el guaguis. Y de repente ¡Venga el putazo! ¡Lo mató! ¡Lo mató, Valero! ¡Lo mató! ¡Qué madrazo! ¡Ya me voy! ¡Vamos con los cabrones de allá afuera!